El campeonato del campeonato Hay una posibilidad pero viendo llegar a esta sustancia con una idea clara y más fuerte ni premisa ¿No da la razón? ¿Al cambio? ¿O son los grupos jugables que el partido correo? Por eso vamos a decir la autocrítica que hacemos siempre Es cuerpo técnico, pero... Es que tenemos que tener un poco tiempo que Es que no lo vemos, no lo vemos Omar, un punto hoy del instituto y este empate independiente venga otra ¿Ya se puede dar por finalizar el sueño del ascenso? Pero no, unsan muchos puntos todavía Pero hay que llegar de otra manera cada vez Se apunta nomás, a ver que el empate va a venir de todo el puto de distancia en el parque. Sí, creo que se cargó la mojada. No, ¿por qué salió la mojada? Que se cargó el barras, se cargó bien, y bueno, en 20 minutos se cargó y... ...y el perro. No, me sorprendió. En el barco nos modificamos que no había manejado ningún inconveniente. Hablando de Filipe. Hablando de Filipe. Se pueden venir cambios al próximo partido? Siempre se pueden venir cambios, ¿sí? Esperemos que los chicos van a estar ahí confiantes. Puede ser que quizás lo pierdan a un hueso por varios partidos. Seguramente se van a ganar. Sí, no lo vi yo, seguramente vamos a ganar. 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 Gracias por ver el video.